Tatiana, ¿qué le pareció el mensaje de la doctora? Pues un mensaje muy profundo, la verdad es que con mucha continuación en términos de lo que es poner el segundo piso del que ella ha hablado de la cuarta transformación y muy conmovedor. El presidente ha sido duro también para defender a los paisanos y se compromete la doctora a continuar con eso. Sí, y están pidiendo todavía más. Así es, así es. Gracias, Tatiana. La doctora Tatiana Cloutier hablando con nosotros. Sus censores son los mejores. La doctora Claudia Sheinbaum, debía de haber dicho. La exsecretaria Tatiana Cloutier hablando sobre el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum. Me dice, no soy doctora, me dice. Usted es la tía, usted es la tía Tati. No, a ti me dicen que me ando poniendo nombres como esa. Una foto con los mejores. A ver, venga. Gracias, gracias, hermanito. Gracias. Saludos de Purwander Bichot. Voy a ser presidente municipal. Saludos de Purwander Bichot. Gracias. Gracias. Saludos de Purwander Bichot. Gracias. Saludos de Purwander Bichot.